32 tendrá cierres temporales este martes y miércoles para la finalización de la demarcación. Alberto Cuadra nos trae todos los detalles. Adelante, Alberto. Así es, Carina, gracias. Muy buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Mucha paciencia, tienen que tener los conductores, sobre todo si van a transitar por este trayecto de la Ruta 32, exactamente en el Parque Nacional Braulo Carrillo, donde en estos momentos se está continuando lo que son las labores de demarcación y es por eso que se están realizando cierres parciales en toda la carretera. Veamos la siguiente información, porque bueno, muchos de los conductores sí están a favor, sobre todo de la visibilidad y de que esté en buenas condiciones la calle, pero lamentablemente pues sí hay bastantes presas. Veamos la siguiente información. Así se ve el trayecto de la Ruta 32 entre el peaje y el cruce hacia Río Frío. La demarcación está casi terminada. Esta fase finalizaría el próximo miércoles. Eso sí, se están realizando cierres cada 30 minutos para colocar la pintura y las señales. El problema son las peguillas. Para abajo me topé presas y para arriba otro un montón de presas, pero ahí vamos, ojalá que quede bien. ¿Cuánto de atraso más o menos? ¿Media hora o un poco más? Como media por tiro, más o menos, sí. ¿Y por dónde va ahorita la parte que se está demarcando? Ah, bueno, ahí está bajo bajo, el puro bajo. Vamos, voy a decirte que habemos unas 200 trayletas que estamos paradas sin hacer movimientos de material. En eso es un costo demasiado elevado, ¿verdad? Que están sufriendo los dueños de camiones como las compañías más el país. El proyecto tiene una inversión cercana a los 93 millones de colones. Terminada la demarcación en la Ruta 32, el Consejo Nacional de Vialidad informó que colocarán nuevamente los postes abatibles. Una vez que la Dirección General de Ingeniería de Tránsito termine de la demarcación, el Conavio volverá a colocar todo lo que son los postes abatibles, que según estadísticas de la propia Dirección General de Ingeniería de Tránsito han bajado en un 63% la accidentalidad y con ello, lógicamente, las muertes en carretera. Durante este 2024, se espera que finalicen las obras de ampliación en esta importante carretera. Recordemos que más o menos hace un mes se inició lo que era también la demarcación y también los arreglos en el túnel Surgí, que es donde estamos, y con eso también se inició la etapa de reparación de algunas partes de la Ruta 32, sobre todo acá en el sector del barrio Lucarrillo, con la demarcación y también la instalación de más señales verticales. Desde acá, de la Ruta 32, un informe de Alberto Cuadra para el SOS. Muchísimas gracias Alberto.